Lo que siento por ti yo no lo siento por nadie más, por nadie más Si tú supieras que yo solo te quiero pa' mi na' más, pa' mi na' más Pero la noche es joven y yo voy a buscarte Dime si estás sola o con ese cobarde ¿Cómo le hago pa' poder olvidarte? Si solo mi fuego quiero darte y acariciarte por parte Pero yo no quiero amarte ¿Cómo le hago pa' poder olvidarte? Si solo mi fuego quiero darte y acariciarte por parte Pero yo no quiero amarte Puedo ser tu cantante, tu gato salvaje Si quieres viajar, vamos a amarte Pero esto no es amor Y puedes disfrutar de todas las noches darme Quítame los modales Yo me pongo sutro por ese culo Armarte de valor y dile que tú no lo quieres Que sos parte del pasado Dile que soy yo el hombre que tú prefieres ¿Cómo le hago pa' poder olvidarte? Si solo mi fuego quiero darte y acariciarte por parte Pero yo no quiero amarte Pero yo no quiero amarte ¿Cómo le hago pa' poder olvidarte? ¿Cómo le hago pa' poder olvidarte? Si solo mi fuego quiero darte y acariciarte por parte Pero yo no quiero amarte Tú me pones caliente cuando te me pones encima El cuarto tomo cajo que parece una piscina Tus besos son mi cura y tu culito mi morfina Yo siempre te quiero comer No soy el oficial pero en la cama soy tu esclavo Te enujas, te maltrato pero yo no te hago daño Conmigo tú lo engañas pero yo a ti no te engaño ¿Cómo le hago pa' poder olvidarte? Si solo mi fuego quiero darte y acariciarte por parte Pero yo no quiero amarte ¿Cómo le hago pa' poder olvidarte? Si solo mi fuego quiero darte y acariciarte por parte Pero yo no quiero amarte Oye, tu novia te engaña conmigo